¡Suscríbete al canal! 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 y esta cosa es muy interesante ahora el diseño es tan grande o tan grande, esto es necesario darse esto como puedes ver, el camera bump está en las últimas fotos por lo que siempre hay que guardar la cámara así que si tienes que guardar esto esto va a wobble Entonces para que se quede este tipo de forma, entonces esta está en el lado. Cuando se quede aquí, ya está. No se quede también tan complicado. Ya, está en el lado, ya está. Entonces, si tu... Si... Si tu... Por ejemplo, el color de la furniture, o la que te he quedado en el caballo, entonces yo recomiendo que te quede así como. lo que es muy sexy pero la otra razón es que yo no no ya está en este caso me dio este año y eso ya que si ve que esto es que pide y ahora es que níche video hay el flow que ha hecho ahora es que es así la que eso me parece que no es así porque está en un poco más de abajo entonces si lo que es correcto de hacer este tipo de esto es que es que el flow es mejor que no Así que puedes usarlo muy bien. Desde hace que hace mucho tiempo. Después de que te damos a más y más de un sistema de porto, aquí hay un cable de power. No tiene un adapter, es direct 220W. Aquí hay un HDMI, un LAN port, dos USB-A portes. Y aquí hay lo que se llama el lock, si podamos usar esta lock Y luego de la frente hay un CD port Si tienes un edición, lo que llamas? Digital Edición Si tienes un edición solo, no tiene un poco tiempo en esa CD port Luego de la frente hay tu USB Y aquí tienes que dar una vista y es que tienes que hacer la batería para la batería en la batería. Aquí hay dos dos. beta de la batería en la batería. Primero, yo quiero empezar con la prensa de Qatar. La prensa de Qatar es de 1,900 o de 1,999. Esto es un y descanso. Porque hay diferentes prensas. La otra cosa es que tenemos una disc adicion. Es que hay disc. ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Por qué me siento? Yo estoy absorbiendo la experiencia. Y la RAM es de 16 GB DDR. Es de 6 RAM. No hemos llegado a la PC. pero también le hemos hecho a esto, ¿no? Sí. Todos somos nuevos, estamos utilizando este viejo. Y a lo que es el centro de atención, es el que tiene la grafik, donde tiene su gratificación, por su gratificación, es el GF8M. ¿De verdad que el Zen es muy土o con las piso hiero? ¡No se puede decir que no hubiera nada! Le D�one RD82, el que tiene la CPU, es el Zen 8 core, y la memoria de 825 GB Pero la idea es que la 825 es la que te ha dado Pero como el sistema instalado en esta operación Entonces tienes algo de 600 Y luego la que la gente tiene los juegos de 20-25 GB La que su principal es Spider-Man es de 45 GB Así que como ustedes saben que hay tiempo de rey tracing Pero, si la gente tiene dos opciones de rey trascen, se puede hacer el rey trinc, pero si tienes que jugar una política, pues doy decirle con rey tracen. Pero si te jugaran con rey trascendrase... ¿Qué sorprende con rey tracenrase? Rey tracenrase son las inflexiones como se si se, con la agua, la la domainación, las geleñas, la piel en el roccio. El comienzo es depende de igual a lo que llamamos el información. Facebook en detalle. En los detalles se encuentran las reflexiones. Yo recomiendo que si hay que jugar en full. Porque el TV tiene que ir a 60 Hz. Y ahora va a ir a 120 Hz. Si conectas con el monitor. Porque el TV tiene que ir a 60 Hz. No hay que ir a 60 Hz. Entonces, si hay que jugar en 30 Hz. Entonces, te encontrarás el raytracing. No, si hay que jugar en 60 Hz. No hay que encontrarás el raytracing. El audio technology es utilizado. Es de 3D audio tech. Esto significa que no tiene Dolby Atmos. Para eso, puedes ver el diseño. Es como el futuro. Es como el frijol. También hay cosas como juegos, etc. Pero me gusta el diseño. Me gusta el espacio. Sí. Los de los de Star Wars. Otra cosa. El de Star Wars. El de Star Wars. El de Star Wars. Pero el tema. Lo que no tiene que estar en el celular. El de Star Wars. Pero hoy, la información. El de Star Wars. Es como el de Star Wars. El de Star Wars. por lo tanto, yo prefiero que la gente da unión de las páginas y luego eso se llega a través de tu fatoria de la manera de mantener el distrito que también hay que mantener la energía de los sítios pero los gamers son los amigos han estado sin embargo En mi caso, hay dos tipos de gamers en la vida uno tiene una conciencia y uno tiene una pc no estoy haciendo, pero estoy estoy diciendo Entonces, a ver si es que tiene dinero de los que están pagando se habrá iguales de 2000, si tienen su calidad si queréis dejar toda la calidad de samples. Por que la grafic con 2500 es solopla es la gtera, luego si necesitas ram o sea, si quieres ver si una buena mucha gente, si necesitas la 244 Hz porque las dos games están se quedan así. Pero siidades comparadas con el PC al edificio, entonces me parece que es un poco en el nivel de la gente, si vienen a PC, entonces Así que la playstation es básicamente como para nosotros, como yo y Walid, que si, no hay nadie en la casa, voy a decir hoy en la FIFA o hoy en la NBA. Y la PC tiene que ser muy fácil de tener mouse y la keyboard, así que es muy fácil, por lo tanto, que no hay que jugar en la consola. En la consola, una cosa es que... Sorry, me voy a decir una cosa aquí, que si hablamos de la acuración, entonces, durante un tiempo que todos nos sentimos a jugar a la Call of Duty. En ese momento, mi amigo, tenía que jugar con PS4 con su PS4. Eso es lo que hay. Y, por lo tanto, 50% de los niños jugaban más bien. Entonces, eso también depende de su gameplay. Y otra cosa es que, como si tienes una PS4 o Xbox, o si tienes una nueva versión de 2 o 3 o 4 años después. Entonces, cada persona se espera que si tienes dinero en 4 años, o si tienes algo en 4 años después, entonces, cuando se trata de suficientemente, luego de suficientemente, puede ser mejor que no tienes que hacer. Pero en PC, tienes que tener una ayuda de cada 6 meses después, o si, cualquier año, hay un nuevo nuevo Ramm, o si, cualquier año. Cada año se tiene un nuevo Ramm, cada año se tiene un nuevo Ramm, cada año se tiene un nuevo Ramm, y también tiene un nuevo Ramm, pero también hay un nuevo Ramm. Entonces tienes un cartón de gráfico y tienes dos PS5. Entonces tienes que tener un plan de budget y preferencia. ¿Quién quieres ir a la parte? Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a ver lo que hay que hacer. ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto? Yo creo que Bne redenısạch, eso es lo que ? ¿Qué episodio harálo sobre mis embarcaciones sobre mis embarcaciones? el video es un video en el video y el smartphone se lanzó a través de la webcambia entonces si quieres añadir algo En el final, quiero decir que el PS5 es un nivel de nuevo porque hoy en día tenemos que hablar de los mobiles, TV y los nuevos nuevos y los juegos de gaming y lo digo que hay un gran cambio en el mundo de gaming y el futuro que se puede hacer en el futuro es el PS5 porque ahora lo que el game es muy attractive y lo que se ha dicho que lo que hay en el futuro que hay en el futuro que lo que hay en el futuro es un mundo y un feeling porque solo el control en el futuro que cuando me gusta el juego me parece que me parece que me gusta el juego que los vibras y los haptics que yo me llé y si el video ha parecido, entonces like, suscríbete y share también. Así que nos vemos en el próximo video con una nueva tecnología de nuevo. ¡Ala hafiz!